Vamos rápidamente compleciendo con eso de lo nuevo Una canción que viene en nuestra grabación Este señor José Antonio Morante Es una canción que se llama Estando yo contigo Que les vamos a cantar a todos ustedes Por ahí con todo gusto Se llama Y dice más o menos así Para ser sumbele campeona bro Mirándome en tus ojos Eso no importará No olvidaré en tus brazos Pequeño el mundo está El mar puede secarse Si así le dan a la Estando yo contigo No importa lo dejas Mirando en tu cara Y refleja su esperanza La luna y las extrañas Se pueden apagar Porque cuando me hacen Pidiendo la distancia Tu amor es más que nada Pa' que te sepa Estando yo contigo Tú eres el mundo mío Si quieres que me muera Me puedes no matar Llegándome en tus brazos Me ahoga el sentimiento Nomás con no mirarme Me puedes sepultar Mirándome en tu cara Refleto su esperanza La luna y las extrañas Se pueden apagar Porque cuando me hacen Pidiendo la distancia Tu amor es más que nada Pa' que te sepa El amor es más que nada Estando yo contigo Tú eres el mundo mío Si quieres que me muera Te puedes tú matar Negándome en tus brazos Me ahoga el sentimiento Nomás con no mirarme Me puedes sepultar Se llama Estando yo contigo Con todo uso Vamos rápidamente Con el cielo Con ese tema Que viene enseguida Que viene enseguida